A continuación, Noticias Globovisión, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que sólo puede ser presenciado por menores de edad, bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Dilo todo con Digitel. Fruquiz, sabor que suena. Presentan... Hola, buenas noches. Bienvenidos a Noticias Globovisión. A esta hora saludamos en nombre de todo el equipo, Román Losíes, y aquí les habla Gladys Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos. El estudiante Julio Rivas, acompañado al estudiante Lorenz Alec, ofrecieron juntos una rueda de prensa, luego de la visita del ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aysami, a las inmediaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Caracas, a propósito de esta protesta que lleve ya 18 días. Vamos a ver. Buenas noches. Mi nombre es Julio César Rivas, presidente fundador de Juventud Activa de Venezuela Unida, JAU. El día de hoy, y luego ya de algunos días, donde nuestro compañero y líder de esta huelga, Lorenz Alec, haya hecho contacto con el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aysami, y se hayan adelantado algunas conversaciones, se hizo efectiva una reunión en donde el ministro de Interior y Justicia se acercó incluso al propio sitio de la huelga para conversar y recibir de nuestras propias manos el pliego de peticiones. A continuación, el pliego firmado por el ministro de Interior y Justicia, quien dijo no venir a nombre personal, sino vino en nombre del gobierno bolivariano de Venezuela. Al ministro, tal cual se le ha informado al país en anteriores oportunidades, dejamos claros cuáles son nuestros pliegos de objetivos. Dejamos claros que estamos aquí por la libertad de todos los presos políticos. Le dejamos claros que estamos en contra de la persecución política. Le dejamos claros, y en esto él, Lorenz, hizo especial énfasis en que aquí no estamos dispuestos a abandonar hasta llegar a las últimas consecuencias. El ministro atendió a todas estas demandas, conversó con nosotros, puedo decir, muy amablemente, con un diálogo muy abierto, muy honesto en lo que se ve allí. Esperemos que sí se den los hechos. Quiero agradecer a toda la plataforma de Jabú, quienes han sido los pioneros en esto, y quiero que le demos también a todos estos primeros huelguistas que iniciaron acá, incluyendo al coordinador nacional de esta agrupación, de esta plataforma, Lorenz Salet. Un aplauso por la manera en que se ha llevado esta huelga de hambre. Esta huelga de hambre tiene importantes logros que algunos a veces, y que algunos intentan opacar. Desde que la jueza FIUNI esté en su casa, y seguimos exigiendo su libertad, como importante pronunciamiento del secretario general de la OEA, donde toca a todos los temas que le hemos pedido. Del pliego de peticiones que semana pasada le llevamos al secretario general, todos, absolutamente todos, fueron incluidos en el informe del secretario general. Y como algunos quisieron solamente leer lo que querían o lo que les convenía, el propio secretario general de la OEA el día de ayer públicamente pidió de nuevo que quería ingresar al país. Eso no es todo. También tenemos que la Defensoría del Pueblo fue y revisó cada uno de los casos a los cuales nosotros nos habíamos referido en documentos en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo. Los casos médicos que le hemos denunciado, y que incluso hoy al Ministro de Interior y Justicia le hemos dado. Yo creo que las luchas están rindiendo su fruto. Y como lo dije hace unos días, hay gente que critica otra huelga más, otra marcha más. Nosotros queremos que la gente deje de decir otro preso más, otro perseguido más, otro exiliado más. Y por eso, y por eso es que estamos aquí. Yo quiero felicitar públicamente, para dejarle luego la palabra a Loren, quiero felicitar a todos los compañeros que se encuentran en el país, a todos los compañeros que se han sumado a esta batalla. Ya Loren dará los números y los lugares. Yo quiero darle un gran agradecimiento, y sobre todo quiero agradecer a esta plataforma, que me enorgullece haberla formado junto a otros compañeros, y que en este momento esté diciendo historia, porque comprendió algo. Comprendió algo, y aquí el llamado a la unidad, porque creemos en ella, y el llamado a la unidad de todos los venezolanos, es de que comprendamos esto nada más. Comprendamos que luchar por otros, es luchar por nosotros mismos. Con ustedes, Loren. ¡Bravo! Quiero arrancar mis palabras, dándole un mensaje a las 65 personas que se encuentran en huelga de hambre a nivel nacional. A los compañeros en Calabobo, a los compañeros en el estado Táchira, a los compañeros en el estado Falcón, a los compañeros en el estado de Suárez, Bolívar, Mérida, del Tamacuro, Lara, hicimos una promesa. Son valientes, y siguen luchando por la democracia. Si bien es cierto, que hoy se dio un gran paso, y hemos logrado un gran logro, y es lograr que el ministro de Interior y Justicia, en representación del gobierno nacional, llegue hasta la organización del estado americano, y hable con nosotros, y se inicie un espacio de discusión y de debate, y se inicie un espacio de respeto frente a la exigencia que tenemos, hacemos un llamado a todo el movimiento estudiantil, a toda la plataforma nacional de Jaú, a todas las organizaciones políticas, a mujeres de negro, a las organizaciones no gubernamentales que se encuentran ahorita, siendo parte de este operativo Libertad, a que nos mantengamos atentos, a que mantengamos nuestras posiciones. Vamos a esperar, vamos a esperar cuál va a ser la respuesta del gobierno, frente a nuestras peticiones. Nosotros le pedimos, a todos, que mantengamos nuestras posiciones, que esperemos lo que vaya a suceder, y dependiendo de la respuesta que dé el gobierno, asumiremos la próxima fase de la operación Libertad. Hasta tanto, muchas gracias al pueblo nacional, muchas gracias a la sociedad venezolana, que ha compartido esta gran lucha con todos nosotros. Muchas gracias, compañeros, y mantengámonos en pie en lucha. ¡Bravo! A ver, sin embargo, Loren, es importante que nos deje a conocer los detalles de la reunión. ¿Cuáles fueron los términos de la reunión con el ministro Tareguel Aysamí, y cuál es la fecha en la que él se comprometió, si hay algún compromiso, de dar una respuesta al que ustedes entregaron al día de hoy? Bueno, él ahorita está revisando todos los casos. Digamos, el tiempo lo ponen ellos. Nosotros nos vamos a mantener aquí, nosotros vamos a esperar que ellos den respuesta. Igual, nosotros nos mantenemos en huelga de hambre, cada día, cada hora que pasa, va en contra del gobierno. No es nosotros, porque nosotros no tenemos miedo a morir, nosotros no tenemos miedo a hacer los sacrificios necesarios. Ellos sí deben tener miedo de lo que pueda pasar en el país. Ellos sí deben tener miedo de lo que nos pueda pasar a nosotros. Nosotros, recordamos, es una protesta cívica, pacífica, pero activa. Nosotros confiamos en la buena fe del diálogo que se estableció hoy. Esperamos la buena fe del ministro Tareguel Aysamí, que resalto, fue una conversación de diálogo, de respeto, donde a pesar de las diferencias que hay, porque las hay, se mantuvo un respeto y se mantuvo posiciones muy serias y muy firmes frente a nuestras posiciones. El documento que se le entregó es muy similar al documento que le hicimos entrega en la Defensoría del Pueblo. Es muy, es prácticamente el mismo que se hizo entrega en la Fiscalía. Nosotros seguimos en nuestra posición en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la dignidad del pueblo venezolano. ¿Hay algún indicio, según la conversación que tuvieron con el ministro, de que se puedan generar liberaciones de presos políticos en los próximos días? ¿Ustedes creen que puede haber ese gesto por parte del Gobierno Nacional? Eso no lo sé yo, eso lo sabe, es el Gobierno, eso lo sabe el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Nosotros lo que sí sabemos es que nos mantenemos en pie de lucha, llamamos a la prudencia, pero a mantener las posiciones. ¿Mantener las posiciones podría significar que se sigan sumando estudiantes a bolas de hambre a nivel nacional? Nosotros vamos a dar, vamos a esperar en las próximas horas cuál va a ser la respuesta. Mientras tanto, como le dijimos, hay 63 jóvenes, hay 10 estados plegados a esta huelga de hambre y más allá de eso, hay un país que está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos días, en las próximas horas. Bien, bueno, son las palabras de Lorenz Salé. Así es, contacto en vivo y en directo ahora desde la sede de la Organización de Estados Americanos. Acaban de ver ustedes lo que ocurrió mientras se transmitía la cadena nacional de radio y televisión, esa rueda de prensa por parte de los dos principales líderes de esta huelga de hambre que, como ellos ya han dicho entonces, se ha prolongado durante 18 días y suman ya a más de 60 personas a nivel nacional. c joven en el en el c joven